Isaac Campos Quirós tuvo una extraordinaria mañana de lunes en la vuelta infantil que arrancó este 4 de julio en el Parque Viva en Alajuela. El pedalista generaleño del PZ Cycling Team fue el mejor en la categoría preinfantil masculino en la prueba de contrarreloj individual, consiguiendo el título a nivel nacional con un crono de 10 minutos 42. Con ese resultado Isaac también se colocó la camiseta amarilla como líder de la competencia. La etapa estuvo dura, con un repecho que costó y feliz, emocionado de ser el campeón nacional del PZ Cycling Team. Me siento bien, ojalá mañana me vaya igual que hoy. En esta vuelta también sobresalen Fátima Elizondo y Franzel Martínez, de Nuestro Cantón, con un segundo y tercer lugar en la primera etapa de la Vuelta Infantil 2022 en la contrarreloj individual válida también por el Campeonato Nacional. La Vuelta Infantil tendrá su segunda etapa este martes 5 de julio.